Mi mujer de oro La voy a buscar para que me atiendan cuando yo te amane Que no la quiero de plata, mejor me estaré solo Hasta que ella encuentre mi mujer de oro Para andar Para andar Papá y chichiro Mi mujer de oro ¿A dónde estará? Mi mujer de oro ¿A dónde estará? Si yo no la encuentro No me caso nada Si yo no la encuentro No me caso nada No me caso nada Si yo no la encuentro Rodillo En la casa No me caso nada No huy, todo El más criminario Pero que suy, que besen vamos, Raúl De una mujer llora, déjela llorando De una mujer llora, déjela llorando Porque nadie sabe lo que está pasando Porque nadie sabe lo que está pasando Lo que está pasando, porque nadie sabe De una mujer llora, déjela llorando Si tú tienes sueño, o vete a acostar Si tú tienes sueño, o vete a acostar De la mala noche, te van a matar De la mala noche, te van a matar De la mala noche Dale mambo, dale mambo, dale mambo Apriete Y mambo y mambo Y mambo y mambo Y mambo y mambo Esa morena, cómo lo mueve, esa morena, cómo lo mueve La señorita de Villanueva, prodigia la casa Gracias